Voy a enseñarte José Ramón Cómo se baila el ritmo filón Voy a enseñarte José Ramón Cómo se baila el ritmo filón Tú tienes fama de bailador Baila bolero, rumba y danzón Bailas el mambo y el guapachá Y en la pachanga eres campeón Voy a enseñarte ahora Cómo se baila este nuevo y sabroso son Donde se mueve el cuerpo De arriba abajo Cómo se baila el filón Voy a enseñarte José Ramón Cómo se baila el ritmo filón Voy a enseñarte José Ramón Cómo se baila el ritmo filón Baila que baila José Ramón Baila este ritmo que es el filón Voy a enseñarte mira José Ramón Este ritmo sabroso que se llama filón Baila que baila José Ramón Baila este ritmo que es el filón Baila bailador pero qué rico mi ritmo Donde el cuerpo se mueve como el filón Baila que baila José Ramón Baila este ritmo que es el filón Baila que baila José Ramón Baila que baila José Ramón Baila este ritmo que es el filón Si tú baila este rumba mambo danzón Baila José mira que rico el filón Baila que baila José Ramón Baila este ritmo que es el filón